Yo nunca me imaginé que para ti yo era especial En el momento en que te conocí, no había visto nada sin igual Y ahora no quiero retroceder Y respondí, porque yo quiero estar contigo Tú eres especial, tú eres sobrenatural Y yo lo tengo que reconocer porque tú estás conmigo Tú eres especial, tú eres sobrenatural Y yo lo tengo que reconocer porque tú estás conmigo Conmigo Abro la puerta en este mundo acelerado En la normalidad ir pa'l trabajo Un poco cabizbajo Por causa del cansancio Pero me levanto en el espacio A cuenta de la hora Aunque piense que mi bendición demora Nunca llega tarde y mi día siempre mejora La vida te quita un fragmento de tu chance La fe es menos devuelve y lo ponía a mi alcance Que vengan tiempos de invernadero Mantengo la mirada siempre puesta en el verdadero Yo no camino porque quiero Yo respiro Gracias a la sangre del madero Con esmero tengo más que suficiente Y otros que agradecen Aunque tenga menos Aunque la maldad parezca interminable Yo creo en un poder insuperable Muchos se comportarán como Caín Yo siempre veo verde mi jardín Mientras los días pasan Somos bienaventurados Tengo escrito en mi corazón bordado Me acláralo con fuerza Que se acaba la tristeza Amor y compasión al diablo no le interesa Él busca la soberbia pa' llenarse de grandeza Yo creo en aquel que nunca falla una promesa Yo nunca me imaginé que para ti yo era especial En el momento en que te conocí No había visto nada sin igual Tú eres especial Tú eres sobrenatural Y yo lo tengo que reconocer Porque tú estás conmigo Tú eres especial Tú eres sobrenatural Y yo lo tengo que reconocer Porque tú estás conmigo Conmigo Tú eres especial Señor, te doy gracias Porque has sido especial conmigo Por eso te alabo Y te adoro Yeah, Archie Music Un Gido Record En el momento en que te conocí Dios Yeah Yeah, Mikey Ángel, oh man Yeah, Yeah What up? Yeah, Yeah Yeah, Yeah Oh, oh Uh-huh Yeah Tú eres especial, tú eres especial Conmigo Conmigo Tú eres especial